Ezequiel Bueno, estamos con Ezequiel. ¿Nos podés contar cómo fue el partido? ¿Cómo lo viste vos de adentro? Fue un partido picante, con mucho ritmo. Creo que Ranús ha hecho una buena táctica. La verdad que se nos complicó. Pero arrancamos, creo que un poco dormido. Después creo que supimos tener algunas situaciones como para generar gol. Llegó el gol, después pudimos hacer alguno más. Y bueno, al suyo tiempo por ahí ya nos encontramos un poco, sin ideas, un poco más cansados. Pudimos haber también hecho algunas jugadas como para quedar un poco más claras en situación de gol. No se logró y bueno, llegó el empate de ellos. Pero bueno, creo que en líneas generales fue un partido más cerrado, muy exigente y bueno, creo que eso fue lo que se vio. ¿Cómo te sentís con Mariano Vareiro y los ministros que están jugando juntos? ¿Hay una buena relación o cómo se manejan ustedes? Sí, sí, claro. Hoy en día en Racing hay muy buen grupo. Con Mariano justo nos sentamos al lado en el estadio primera, así que ahí con confianza estamos, la verdad que estamos con mucha confianza. Pero en realidad en líneas generales, con Pacho, con Luli, con los jugadores que juegan de cinco, la verdad que no tenemos ningún tipo de problemas. Creo que todo lo contrario. Son uno de los mejores que me llevo, así que bueno, la idea es ir sumando minutos. Creo que Mariano sumó algunos minutos en primera, que es la idea. Ojalá que digamos, que le toque pronto. Y bueno, justamente hablábamos de eso. Qué importante venir a reserva, sumar minutos, andar bien para agarrar confianza y bueno, ojalá que pronto podamos estar jugando en primera, que es lo más importante. ¿Qué es lo que vos estás esperando para lo que va de este año? O sea, ¿cómo te sentís vos jugando casi todo el partido? ¿Estás agarrando minutos? ¿Te sentís bien adentro de la cancha? Sí, sí, cada vez me estoy sintiendo mejor. La idea de Saba con lo que se habló fue ir sumando minutos. Se viene un partido muy exigente en primera, ya sea de torneo o de copa. Y la verdad que uno necesita estar al 100%. Así que bueno, sabía que ayer también en el partido de primera con la Nuz iba a ser muy exigente. Así que bueno, me dijo que por ahí iba a tener alguna chance de sumar minutos en reserva, que es lo que se dio. Y bueno, fue un sí, lógicamente, porque uno quiere estar bien. Así que bueno, ojalá que en la semana se pueda viajar a Colombia e ir sumando minutos, que es lo que más quiero. En realidad el fútbol es lo único que te da el ritmo. Y bueno, ya dentro de poco estar sumando minutos como te dije recién en primera. ¿Vos creés que para lo que queda este campeonato o para el próximo vas a estar en perfectas condiciones para poder jugar como titular? Ojalá, ojalá que pueda estar. Ojalá que uno pueda estar realmente al 100, que es lo que necesita. Hoy en día Racing te exige eso. Bueno, como te dije recién, se vienen partidos muy importantes, ya sea en el torneo y en la Copa, que van a significar la clasificación. Así que bueno, ojalá que pueda estar al 100. Ojalá que pronto pueda estar en la cancha, que es lo que me hace más contente y más feliz. Y bueno, como le dije también hoy a Mariano, creo que Racing hoy necesita de cada uno de nosotros, así que creo que tengo que estar todo al 100 porque la situación lo requiere así. Por último, ¿cómo viste a los chicos que son más inferiores en los más chiquitos jugando ahí con vos? ¿Cómo lo sentiste vos a ellos? No, bien. Creo que los noto bien. Hoy en una charla en el vestuario se los dije. Son chicos que no se dan cuenta pero que están muy cerca de primera. Entonces tienen que tratar de demostrar. Se ve una buena calidad de trabajo con Claudio y toda su gente. Son gente seria que realmente tienen mucha ganas de trabajar. Así que bueno, hoy se los dije. De hacer un buen torneo en reserva y de demostrar de que pueden, seguramente van a estar mucho más cerca de ser compañeros nuestros de los que quieren. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que te podamos esperar para que estés ya en la cancha de la fin con. Bueno, gracias. Me gustó todo. Gracias.